AVEO, empresa líder en transportación de pasajeros en conjunto con el FUCAM, unen fuerzas. No solo es las mastografías, que tengan la información, que haya autoexploración. 12 autobuses color rosa recorrerán el territorio nacional por segunda ocasión para que las mujeres prevengan este terrible padecimiento. He vivido en carne propia los tabús que todavía siguen existiendo en una sociedad que verdaderamente parece primitivo que sigamos pensando así, que la mujer desgraciadamente sigue sintiendo miedo. Que el cáncer no deje marca en tu camino. Si se detecta a tiempo, es curable. Revísate. Omar Patiño, Almohadaso.